Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué mensajes tienen que darte las cartas en este día de hoy. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a ver tus cartas, qué te dicen y empezamos por la carta del sol, el búho y bueno, la máscara. Aquí hay una verdad, signo de Tauro, que está cogiendo cuerpo, que digamos, ¿ok? Aquí hay una situación que quizá hasta ahora con la que has convivido, o sencillamente que decías, bueno, yo paso, ¿no? Aquí de que vamos, has sido algo diplomático con una situación y estás llegando a la conclusión de que en Anahí. Más diplomacia, ¿no? Es como que la situación ya está llegando a su final y por mucho que tú quieras obtener o tener alguna actitud ante una situación con la que ya no se puede, no se puede ya, ya no se puede, ¿ok? Con la carta del sol, esto es una carta que habla de alegría, de felicidad, de algo bueno que se está dando, de un rato de mucha visibilidad, vas a tener mucho éxito. En el caso de que quieras hacer algo, en el caso de que quieras hablar con una persona, como que esas conversaciones y esas charlas van a ser muy agradables. Entonces, a veces, cinco minutos hablando con una persona te alegran la vida y a veces cinco minutos hablando con unas que te dan ganas de, wow, fatal, de que te metas en una cueva y que no vuelvas a salir en 15 años. Pues eso, también aquí tengo las energías de recuerdos, de recuerdos, que aquí hay algo a lo mejor como que está hablando de ti, hay como eras de pequeño o ciertos recuerdos que tuviste con una persona, pues está este revivir, pero es algo bueno. Bueno, no estamos hablando de recuerdos ni negativos ni nada de eso, recuerdos buenos, que puede que sea de una persona que ya no está en esta tierra, pero eso de me acuerdo de esa persona mediante las cosas buenas que me inculcó, que me hizo vivir, es una energía bastante buena. Los búhos, aquí, signo de Tauro, hablamos de la sabiduría de una persona que hay a tu alrededor y te está aconsejando, te está guiando, te está hablando. Puede que esta sabiduría no la tengas como una persona, puede que la estés buscando en un libro, que la estés buscando en un, no sé, vídeo, a donde sea. Es una energía de alguien que sabe de lo que está hablando y te está comunicando ciertas cosas porque no está implicada en tu situación de manera emocional como tú, vale, o mental. Como que está viendo estas cosas o que tiene la habilidad siempre de ver las cosas desde fuera y te las está comunicando. Ahora, ¿qué te está comunicando? Te está comunicando una verdad tuya también, signo de Tauro, vale, porque es verdad que es una carta que está hablando de verdades, de cosas así que van a salir a la luz, de cierta falsedad, pero que también, signo de Tauro, aquí es que escucho mucho hasta cuándo, hasta cuándo, Tauro, vas a estar con esta situación, con esta persona, con este carácter, hasta cuándo vas a hacer como si no pasa nada. Es que lo escucho así todo el tiempo, vale, y realmente como que te lo está diciendo en un rato en el que tú, este autoestima y esta confianza en ti mismo, como que se está viendo bastante bonita. Por lo tanto, es como que se está aprovechando de este rato para que tú también reflexiones desde un punto iluminado, vamos a decirlo así. Hay una persona bastante buena aquí en tu vida, signo de Tauro, y ojalá que os esté aplicando a todos, porque por lo que estoy viendo, acto seguido, tú como que ya estás aquí tomando una decisión importante, una decisión, sí o sí, o sea que no hay de otra. También para algunos de vosotros, a lo mejor tú no eres el que tiene que tomar esta decisión, sino es una persona que le estás aquí dando un ultimátum, oye que hasta aquí llegamos, vale, o sea que con esta situación ya no más, ya sea la pareja, una amistad, tu jefe, tu socio, lo que sea. Vamos a ver ahora este tarot, signo de Tauro, y recuerda, como siempre, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no déjalo marchar. Te invito a que le des a like y a que te suscribas, a ti no te cuesta nada, pero a mí sí que me ayudas mucho, y mil gracias. Vamos allá, Tauro, empezamos por la carta del colgado, lo que te dije, el juicio, y el dos de copas. Mira, el colgado, ya de por sí, signo de Tauro, aquí estamos hablando, puede que no sea tu energía, sino la energía de una persona conocida por ti, o sea, alguien que te conoces, un rato de claridad, un rato de darme cuenta de algo en esta energía de este colgado, de aquí siempre hay alguien, hay alguien que te ayuda con esa iluminación, con ese darme cuenta, con una verdad, pero, sea quien sea, se esté tomando este ratito, es como que se le cae la venda de los ojos, ¿qué vamos a decir? No, no, es que yo ya, hace mucho tiempo que, bueno, que he visto tanta verdad, pues no toda, porque todavía es que vivimos en esta tierra, todavía es que somos carne y hueso, por lo tanto, nos quedan tantas cosas que ver cada día, ¿vale? Por lo tanto, es como, es una de esas cositas que te van a dejar ver como, jolín, que todo era un examen, que todo era una prueba, que todo era, vamos a decir así, como que todo era una cosa, pues, por la que hay que pasar, que no era una situación eterna. Con la carta del juicio, fíjate, como este chico, seas hombre o mujer, aquí da igual, aparece con mucha luz, como esa energía del sol que te quedó al inicio, con mucho brillo, con mucha confianza, con mucha seguridad, carisma, ¿vale? Pero que no aparece así como así, es una persona que tuvo que pasar por sus cosas, ¿vale? Que habrá, pues, llegado a mejorar, a perfeccionar de sus habilidades y ahora está listo, ¿para qué? Para este dos de copas, para una relación, para una reconciliación, para quedar con una persona. Es una energía bastante buena, que estamos hablando de esa energía de emociones iguales, o sea, que no es que, por ejemplo, signo de Tauro, que yo quiero mucho a la persona, pero yo no sé si ellos hacia mí, ¿qué sienten? No, no, aquí hay una igualdad, aquí hay una energía bastante buena, de verdad, un rato bastante agradable que vas a pasar. Aquí también ha habido una situación kármica, esto como si es, por ejemplo, que tú vas a decir, no, es que yo de pequeño, con mis hermanos, que le ha pasado fatal, que me quitaban mis cosas y tal, y ahora, pues, cuando he madurado en mis relaciones, porque afecta, ¿eh? Afecta lo que es la casa, vamos a decir, de los hermanos, con la casa de las relaciones, de amigos, de pareja, lo que sea. Ahora, pues, de adulto, no dejo que me quite nada, ni mi tiempo, ni mi dinero, no doy, no doy nada. Lo que quiero es recibir, ¿por qué? Porque ellos a mí me quitaban, ¿vale? Y aquí hay que buscar el equilibrio, sí o sí. Esto es un cierre kármico, así que enhorabuena, ya te digo, con un as de bastos y el sol. ¡Wow! Esto es increíble, dos veces el sol, señores. El as de bastos, pues, habla de esas noticias, habla de esas cosas, invitaciones, cosas que surgen de la nada, cosas que se están llegando a dar, así de repente que tú estás en una cita, que tú estás en la ducha, que tú estás, pues, yo que sé, viendo la tele, que te llega, pum, ya está. Y lo ves, al cabo de un ratito dices, me gusta, me alegra, estás recibiendo algo, Tauro. Esto no... ¡Ah! Vale, vale, vale. Que en primer lugar, felicidades, ¿vale? Para toda la gente que haya cumplido años, a la gente que está por cumplir. Esto es una persona que te está felicitando de golpe y de repente, una persona con la que hace mucho tiempo que no te hablas. Pero esto no viene a ser la energía de un ex, de una ex, una persona tóxica que te hizo mucho daño. No. He visto las energías de una persona realmente que te está dando desde el corazón, te está dando amor, cariño, tiempo, conocimientos, todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Como si es tu hermano, ¿eh? Da igual. Porque tenemos unas energías espectaculares, ¿eh? Y yo por lo que estoy viendo, para muchos, para muchos. En el caso de que esto sea romántico, esto es la energía de lo que es la pareja perfecta. Te veo cocinando. Te veo cocinando, signo de Tauro. Da igual si eres hombre o mujer. Da igual si eso se te da bien o no. No. Da igual, ¿vale? Como que vas a querer hacer algo. Como si es un bizcocho. Bueno, un bizcocho... A mí no me sale, me sale deforme total, aparte que no me gustan. Yo qué sé, cualquier cosa. ¿Vale? Signo de Tauro. Te veo como... Ay, esto que te llega, créeme, que te va a alegrar un montón. Te va a recorrer la felicidad así de arriba a abajo. Cuidado con la piel, signo de Tauro. Y las quemaduras, ¿vale? Ya sea, pues, eso, que vas a cocinar. Dios no quiera, ¿eh? Con cuidado, signo de Tauro. Qué lectura más bonita. Se siente con tu alegría nuestra, que al menos a la gente que le esté aplicando. Y ojalá que sea a todos. Libérese de las relaciones tóxicas. Estas relaciones, mira. Aquí, cuando hablamos de una relación, no significa con una persona, o sea, que te liberes de una persona que hay a tu alrededor. Muchas veces tú ya has roto una relación con una persona hace ocho años, pero que sigue la relación. O sea, que has roto esa comunicación, vamos a decirlo así, pero que la relación en sí sigue. ¿Por qué? Porque lo que te hizo, lo que da esto y lo otro, todavía te afecta muchísimo. Maneja tus acciones, tus decisiones, tu manera de pensar. Ya has sido tóxico, no has sido nada bonito, ¿vale? Por lo tanto, para algunos de vosotros, esto puede que tú eres el que se está liberando de una situación un poquito tóxica, lo que te he explicado antes, la relación con los hermanos y la pareja, o con la gente en general. O puede que sea una persona que se está liberando de una situación kármica. Aquí, por lo que he visto a alguien, se está dando cuenta por fin. Por fin, ¿vale? Y esto es una energía muy así de tierra o de aire. Me doy cuenta y hago. Me doy cuenta y hago. No es que espérate un rato, vamos a meditarlo y a entenderlo. No. Veo y hago. Vale, es una energía muy buena. Y lo que se está haciendo va a traerte mucha felicidad. Pero alguien aquí hay que tiene que tomar una decisión sí o sí. Tauro, si te ha resonado en algo esta lectura, te invito a que le des a like, ya que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Tauro.